Música Música Querían establecerse en un lugar donde pudieran edificar su comunidad y crecer con base en sus creencias más que religiosas espirituales eran cristianos que llegaron a esta nación y si nosotros le damos un en algún momento han visto algunos puntos de la constitución de Estados Unidos la constitución de Estados Unidos fue diseñada con base en los principios bíblicos ellos decían cómo podemos edificar una nación y cuáles serán los fundamentos cuáles deben ser las normas porque la Biblia es un libro de leyes cierto en la época antigua en Israel la Biblia era la ley era la constitución cuando Dios le dio a Moisés las tablas de la ley lo que le dio fue la constitución y le dijo así va a regir cada una de las áreas del pueblo y así es como los van a juzgar y así es como van a vivir y así es como van a prosperar y así es como van a progresar pero todo está relacionado con la Biblia y sabemos que ellos edificaron Estados Unidos y comenzaron a edificar Estados Unidos sobre fundamentos bíblicos ¿por qué el día de la acción de gracias? porque después del primer invierno que pasaron aquí estos pilgrims ellos vivieron un invierno en el que perdieron muchas vidas muchos hombres murieron y después de que pasaron el invierno y supieron amoldarse y ya pudieron habituarse y comenzaron a construir le dieron en el primer año gracias a Dios por haberles permitido sobrevivir y haber conseguido lo que ellos estaban buscando ahora cada uno de nosotros viene de algún lugar este es un país de inmigrantes ¿cierto? ¿de dónde venimos nosotros? de Cuba de Colombia de Nicaragua de Venezuela ¿de dónde más? de Puerto Rico de Honduras de Armenia eso es Armenia por allá en Arbopa del Peste ¿dónde? Armenia Quintío pues Ave María ¿cómo está escrito? porque viene venimos gente de todas las religiones de muchas religiones de diferentes dialectos culturas pero llegamos aquí a una nación cristiana una nación cristiana que nosotros mismos hemos permitido que se vayan perdiendo esos fundamentos que no se puede hablar más de Dios como que nos ha faltado un poquito de ser más radicales en nuestra convicción de quien es Dios según lo que dice la escritura y en este día yo quiero que no sea simplemente en verdad hemos permitido que ya no es Christmas sino ¿cómo le dicen? Holiday Happy Holiday ya no se puede decir feliz navidad en las tiendas ya no le dicen a uno feliz navidad sino que todo es algo comercial pero el espíritu de la navidad es ¿quién? Cristo ¿cierto? es Cristo y cuando le damos gracias le damos gracias a Dios y yo creo que hoy vamos a tener por qué darle gracias a Dios ¿cierto? aquí en Primera de Tesalonicenses el objetivo es que no seamos simplemente diciendo gracias si le voy a dar gracias a Dios y gracias a Dios porque has hecho cosas lindas sino que voy a tener una actitud agradecida es una actitud y la actitud requiere ¿qué? una acción cuando nosotros venimos a la presencia del Señor y nos reunimos acá eso es acción de gracias no es simplemente cumplir no es simplemente porque a ver si de pronto eso me mantiene allí en un mejor estatus ante el patrón ante el jefe gracias a Dios no es simplemente así no es simplemente que no es simplemente aquí en la presencia las cifras y que no es simplemente como si fuera aquí en la presencia así como si fuera Gracias.